Se va a venir el centro señores ahora para la selección de Marruecos, le va a pegar finalmente Sabigui, remató, golazo, goolazo, gool de Marruecos Sabigui, el centro que vino prácticamente como córner corto de pierna derecha, le pegó el número 11, Courtois que estaba en la luna de Valencia y vino Sabigui mandando un balón que realmente, si no miro de nuevo, no llevaba gran peligro, pero se coló contra el poste derecho de Courtois que estaba en un cumpleaños 29 de este segundo tiempo, los cambios que cambian para los leones árabes que pasan a ganar Bélgica 0, Marruecos 1, Sabigui, la bomba sorpresa de la mañana Qué golazo, qué golazo que acaba de convertir Marruecos desde el sector izquierdo, el número 11 Sabigui con una pegada extraordinaria, se le termina colando a Courtois Qué golazo que acaba de hacer Marruecos y lo decíamos, lo más claro en ofensiva, lo más interesante había venido por parte del conjunto marroquí que en esta pelota se termina poniendo en ventaja en 74 de tiempo corrido Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI Con este resultado, por ahora señores, en este momento, como dice el amigo John allí a través de todas las plataformas, es la sorpresa de esto, de esta jornada del Mundial de Domingo Más allá de la victoria de Costa Rica hoy temprano que nos deja todavía con vida Y Bélgica que tiene que ganar o ganar a la selección de Croacia el próximo día jueves con este resultado para clasificar a la próxima fase de la Copa del Mundo Golpe de cabeza por parte del futbolista Jamedalá, y la buscan otra vez los marroquíes, pase que viene para Sijes, se metió dentro de la Liga Sijes y pueden hacer el segundo, centro al medio, está GOOOOOOOL Gol, a Buclal, GOOOOOOOL De Marruecos, a Buclal, un manual del perfecto contragolpe como la durmió Sijes, que arrastró todas las marcas y mandó el centro para que ingresara el punta zurdo a Buclal Y rematar al ángulo superior izquierdo, Courtois, no iba a llegar ni a palos y festejan los marroquíes cuando estamos en el minuto número 48 de este segundo tiempo Bélgica 0, Batacazo, Marruecos 2 La contra perfecta del conjunto marroquí por el sector derecho aparecieron para lo que fue finalmente la entrada a la Buclal para poner el 2 a 0, Batacazo de Marruecos ante Bélgica, ahora sí baja la persiana del conjunto marroquí, perfecta la contra de Marruecos, ahora Bélgica 0, Marruecos 2 Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy Señoras y señores